ojo les de youtube espero que estés muy bien porque si no estás te invito a que te quedes porque en esta ocasión vamos a estar viendo dos eventos por la parte de cripto bolsita que este juego viene muy jaripeado de hecho presten atención la cantidad de seguidores que tienen en la cantidad de usuarios que existen en lo que es el disco de esos 66 mil pueden usar bot y demás no 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 la duda es algo pero lo que quería mostrarles de verdad y realmente en este vídeo es tres chats muy importantes por la parte del disco de ellos que les voy a dejar en la descripción para los que quieran participar o de última nada más venís al canal acá para estar compartiendo este tipo un chat son los anuncios que van a estar publicando anuncios importantes el último que dieron es relacionado a nft sin tema de fecha que tuvieron que retrasarse porque le poco bits luego acá oficial links acá todos los links que vayan a utilizar acá serían los oficiales para que no estén clicando en cualquier tipo de link y después tenemos otro acá serían eventos en estos eventos claramente por ejemplo en este que es un quiz ahora les va a estar mostrando van a estar sorteando 30 de ercos para 10 varios en total de 300 erco esto es muy bueno muy op porque ustedes saben que enseguida que sale el token de aprovecharse de esto es muy importante y después este otro que es por haber llegado a 100.000 en las redes supongo porque en twitter twitter como tal no no tenemos esa cantidad de usuarios ya no me equivoqué es por haber llegado a 100.000 usuarios seguidores en el evento de la comunidad ok 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 en el airdrop si no me equivoco bueno acá dice si el número de seguidores del canal oficial de twitter alcanza los 100k hasta el lanzamiento bien me equivoqué me equivoqué ahora sí estamos hablando nuestro idioma español no sólo la recompensa en el juego para todos los jugadores ojo va a haber para todos los jugadores pero también se regalará erco por sorteo a los participantes del evento bien va a haber erco para todo el mundo y no sólo eso sino también va a existir un sorteo de el token que cerco para los que van a participar este evento es decir algunos usuarios vamos a estar viendo cuánto van a sortear y cuántos van a ganar para los usuarios que esperen el lanzamiento oficial haremos todo lo posible para que los héroes experimenten un juego satisfactorio nos vemos en el juego el 11 de mayo de a 10 días ya tenemos el lanzamiento del juego el periodo del evento es hasta el 11 es decir el día lanzamiento del juego ya termina este sorteo así que traten de participar el sorteo se da el bueno te dará cuando se alcancen los 100 mil seguidores en twitter son 78 mil actualmente en twitter así que hay que quedar pendiente de esto y bueno el premio son 30 erco y serán entregados por sorteo a 10 10 10 héroes ganaron 200 entradas no entendí lo de 200 entradas como participar en el evento premio 2 y el canal de twitter bueno retuite el anuncio bien comenta la frase a leer de la publicación de twitter ok bueno hay que etiquetar a los amiguetes en el tweet e ingrese la dirección del billetero de wemix bien simples simples nada más tenemos que hay para que va a relojear acá que se me tenemos que darle follow retuitear comentar los amigos en el twitter de ellos y acá poner nuestro wemix wallet obviamente que esto se va a desbloquear cuando ustedes hagan alguno creo que todos pero no y después el quiz el quiz como funciona el quiz creo que también va hasta el 11 y la misma cosa van a ser 30 ercos para 10 héroes bien y acá es retuitear el evento o sea bien creo que voy a traducir porque envía tres respuestas por los que aunque hay que responder bien oficiales incluso gerencia bueno entendí la parte 2 de creo que qué gestiones retuitear con su gestión es de preguntas al ingresa la dirección y va bien perfecto 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 retuitear ok desbloquear 350 entidades más ok espero que hayan entendido el anterior es nada más darle follow a su twitter twitter es este vamos a estar viendo ya pueden ver darle follow a su twitter déjenme arreglar acá para que ustedes puedan ver retuitear el posteo del evento es decir dónde está este acá retuitear este evento tienen que retuitear esto bueno la otra opción que no me acuerdo tiene que llegar a los cien mil seguidores ok hay que comentar una frase en este tweet tenemos que comentar algo viva cryptoball como de sangrar el juego es una frase feliz y bueno lo último es ingresar la dirección de wemix que va a desbloquear cuando completemos las otras ok espero que les haya gustado les voy a dejar todos los links del quiz de esto de su disco de su twitter si ustedes no quieren estar todo el tiempo pendiente de sus redes nada más seguiré haciendo este tipo de video para que ustedes queden pendiente de los eventos y no tengan la necesidad de estar constantemente pendiente de sus redes porque son varios juegos y pueden simplemente suscribirse a este canal darle like y en el disco voy a estar agregando un canal de los anuncios de los juegos para que ustedes puedan ver en un único disco los anuncios de lo que es dark dnm de propio wemix mil 4 y no tengan que estar viendo a 20 discos y así ustedes tengan las noticias por allá cuando arregle eso les voy a estar comentando así que sin más me despido espero que les haya gustado el video así dale pulgar suscríbete esperen twitch que hoy iba a ser un sorteo que voy a postergar para mañana así que no se olviden